Descargar Bricks Demolition para PC Bien, para descargar Bricks Demolition para PC, primero necesitamos un emulador Android. En este caso, buscaremos en Google BlueStacks y haremos clic en el primer resultado. Una vez descargado lo ejecutamos y buscamos Bricks Demolition en BlueStacks. Lo instalamos y listo. Bricks Demolition 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 Gracias por ver el video.